¡Hola! Estamos en Motomachi Chukagai, Yokohama, Kanagawa-ken. Vamos a ver algunos de los lugares más turísticos de Yokohama. ¿Dónde estamos? Hoy estamos en Motomachi Chukagai o Chinatown, como muchos la conocen. Y es uno de los lugares más turísticos de aquí, de Yokohama, Kanagawa-ken. Aquí podemos comer un montón de cosas, sobre todo más comida china. Hay un montón de bufés libres y tal. Y bueno, dependiendo del sitio, está más rico o menos, depende. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es muy delicioso! ¡Sí, sí! y tal porque es bastante no es que sea muy grande pero es alargado entonces hay mucho espacio para sentarse la gente suele venir de citas con amigos a hacer picnic y también bueno hay de todo alrededor tenemos motomachi chukagai hoteles y también hay una especie de barco bus que se llama shibasu que puedes cogerlo desde la estación de yokohama y llega hasta aquí y también pasa por akarenga que lo vimos en otro vídeo así que si te subes en ese barco puedes hacer todo el recorrido viendo la costa de yokohama lo recomiendo sobre todo por la noche porque la vista es muy bonita con las luces y nada más o menos eso hay de todo por aquí es la entrada para montar a uno de estos barcos en este caso pues tenemos tanto el shibasu como el marine ruju y el marine shuttle son barcos distintos uno es simplemente como un autobús y los otros son más como tipo crucero corto digamos puedes simplemente dar una vuelta en barco cenar pasar el tiempo con tu familia amigos o una cita con tu pareja así que en yokohama lo recomiendo esto es akarenga lo llamamos akarenga porque es un edificio hecho de ladrillo que es rojo acá significa rojo y renga es ladrillo en esta parte de yokohama se suelen hacer muchos tipos de eventos este es uno de ellos también tenemos como el festival de la cerveza el october fest y bueno en invierno también hay una pista de patinaje así que si venís a japón os lo recomiendo hace unos meses en el periodo que aquí llamamos golden week hicieron un evento llamado bueno era como un cine abierto y tenían pantallas de cine al aire libre donde todo el mundo podía ver películas pero tuvimos mala suerte y llovió muchísimo así que si no ibas con paraguas no podías ver la película si solo venir bastante con mis amigos porque cuando hay eventos es muy divertido y dentro de akarenga también hay muchos tipos de tiendas restaurantes el precio es un poco más caro que en otras zonas de yokohama pero lo recomiendo este es el teleférico que han puesto recientemente en yokohama va desde sakuragicho hasta aquí que es donde está bueno minato mirai es la estación más cercana a esta zona quizá entre minato mirai y sakuragicho y bueno no es ni muy largo ni va muy alto pero supongo que es una atracción turística así que bueno si queréis probarlo adelante yo todavía no me he montado hola dónde estamos estamos en cosmo bardo esto es un parque de atracciones un pequeño parque de atracciones de aquí de yokohama donde tenemos desde montañas rusas hasta la gran noria que identifica yokohama que podéis ver casi desde cualquier parte y también hay una zona para jugar para los niños pequeños y en el segundo piso tenemos un centro de juegos un salón recreativo donde tenéis pues este tipo de gacha gacha para conseguir juguetes y peluches y también hay máquinas de purikura para poder sacarte fotos con tus amigos y bueno tiene bastante popularidad entre los japoneses hola de nuevo ahora estamos en una de las zonas más concurridas de yokohama detrás mía tenemos la torre landmark que es uno de los iconos de yokohama lleva estando aquí desde hace mucho tiempo y seguido de la torre de landmark tenemos otros otras dos torres que están llenas de centros comerciales restaurantes tiendas de ropa si os gusta estudio ghibli y las películas el merchandising de estudio ghibli en esta en este edificio de aquí landmark plaza tenemos una tienda dedicada a estudio ghibli así que no os lo perdáis estamos en motomachi es como una de las calles más como se diría así como de lujo de aquí de motomachi está la parte más turística y aquí es más para hacer compras y tal la verdad es que suelo andar mucho por aquí porque bueno es es una zona por la que suelo pasar mucho pero solo suelo pasear no he entrado a tantas tiendas en realidad aquí sí sobre todos los fines de semana porque esta zona se abre peatonal entonces como no pasan coches es muy cómodo caminar por aquí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.